Es una adquisición nueva, nueva marca, nunca había comprado, como les comento, este tipo de router de la marca Trooper, pero si no lo regresamos, porque ya da un solo jalón, pero si no está diseñado así, pues es una falla. Bien, ¿cómo están amigos? Fíjense, en esta ocasión nada más quiero compartirles mi nueva adquisición, mi nueva herramienta, vamos a abrirlo, vamos a desempaquetar, a ver qué contiene, es un router de la marca Trooper, nunca había comprado yo un router de esta marca, pero otros routers de más alta gama se pusieron muy caros, y vamos a calar este. Vamos a abrirlo, a ver qué contiene en el interior, aquí tiene un manual, esto pues es basura, viene rompida, viene rota. Y está pesadita, es un router grande, de trabajo, diseñado para trabajos grandes, para mucha potencia, ahí está, con entrada de media pulgada, muy bien, vamos a ver los accesorios, aquí está su guía. Se mira más, menos calidad que la Makita, que es el otro router que tengo, de la marca Makita. A ver aquí, su llave. Y el reductor para utilizar brocas de un cuarto. Interesante. Y es lo único, ahí está, vacío. La caja viene un poco madreada, es una compra que hice por línea. Vean, aquí tiene estos agujeros que como que le taparon. Bueno, pues, el chiste es que, nada más vamos a encenderlo, a ver qué tal funciona, porque, como les comento, ahorita no podemos hacer una referencia sobre calidad o lo que sea. Mira, este. Este es para colocarlo aquí, en caso que sea necesario. Normalmente yo nunca lo utilizo, esto. Está bien interesante, como les digo, este es una marca de la que nunca había comprado un router, pero trae interesantes sus piezas. La guía, totalmente diferente a las que yo conocía. Ya que los otros routers que tengo son de la marca Makita. Vamos a, a mirar acá de este lado. Si tomamos, enfocamos la cámara. La que adapté en aquella mesita es Makita. Pero para no andarlo quitando cada rato, este, decidí comprar uno más, uno más grande. Porque tengo otros dos, pero también son de un caballo y medio de potencia. Así que necesitaba uno de más fuerza, porque en este caso, por ejemplo, aquí. Mi trabajador Fernando está emparejando esta mesa. Y dije, de una vez vamos a comprarlo, porque le dimos con el más pequeñito que tengo. Y la verdad se esfuerza, se esfuerza bastante. Así que, vamos a calarlo en esa pieza. La guía no la vamos a necesitar en esta ocasión. Simplemente vamos a colocarle esta broca. Es de vástago de media, así que, muy fácil. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a apretarlo un poco. Esto tenemos que aflojarla de aquí. Andale, ahí está. Así es como debemos de colocarlo, su base esta, para, para cambiarle la broca. Lo estábamos haciendo mal. Muy bien. Tiene este, para colocarle alguna aspiradora y recolectar el acerrín. Pero, pues nosotros no tenemos aspiradora aún. Y vean, tiene aquí, aquí está un poco sus funciones. Está bien interesante porque tiene regulador de velocidad. Vean ustedes. Está bien interesante. Está bien interesante. Botón de uso continuo. Y, pues es cuestión de ir viendo todos sus beneficios. Así que está bien interesante. Aquí vamos a probarlo. Como les comento, en esta mesa que estábamos emparejando. Esta es una guía para emparejar vieja que tengo aquí, pero aún funciona. Aún funciona y vamos a ver si el router entra. Como pueden observar, pues no está la medida del router, pero aquí podemos maniobrar. Vean. Entonces, para la prueba, está perfecto. Vamos a bajar la broca o la fresa. Ahí está. Y apretamos nuevamente. Y vamos a encenderlo, amigos, a ver qué tal se escucha. La primera impresión. Vamos a ver. Ahí está. En el cambio más lento, vean. En cuanto enciende, vamos a subirle al 6. Supuestamente es lo más alto. A ver, yo no sé si estoy. Este, es porque es una adquisición nueva, nueva marca. Nunca había comprado, como les comento, este tipo de router de la marca Trooper, pero le presiono. Si oyeron cómo tarda en arrancar, eso no sé si sea normal. Por ahí, tal vez, si pueden ayudarme dejando un comentario. Este, si no, lo regresamos, porque las cosas, si sirven, las dejamos. Y si no sirven, las entregamos al dueño nuevamente. A ver, déjelo calo un poco. Pues no se ve que se aguade ya empezando a trabajar, pero el arrancón es lo que tengo dudas. Entonces, de si así debe de ser, pues o si no. A ver, vamos a bajar un poco más la fresa. A ver. A ver. Bien amigos, ya hicimos un pequeño rebaje aquí, desde aquí a esta parte. Está agarrando bien poquito la fresa, no se oye que se esfuerce el router. Pero, si está diseñado para ese modo, pues está bueno. De hecho, me parece bien que no arranquen de un solo jalón. Pero, si no está diseñado así, pues es una falla. Bien, entonces, voy a compartirlo, el video amigos, ojalá y ustedes puedan ayudarme. Si eso es normal, de la forma que arranca, escuchen una vez más. Este, como les comento, ojalá puedan ayudarme. De cualquier manera, tengo un mes para poder regresar la herramienta. Pero, ojalá puedan ayudarme en este aspecto. Y, pues nada. Es una nueva máquina, no sé ni qué decirle a ella. En las primeras impresiones, pues me generaron más dudas que aciertos. Ojalá puedan ayudarme con sus comentarios. Es todo por hoy. ¡Listo!